Mirar el atardecer, es caminar en el arco de la vida, es esperar un mañana, es contemplar los sueños, un torbellino de emociones, colorean el cielo, entregar el corazón, perderse en la eternidad, y mirar el atardecer, es... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.